No te quedaras, cabalas, no voy a mojar, y solas te quedarás, amable de tu desgracia. Solamente tu serás, cabalas, no voy a mojar, y solas te quedarás, amable de tu desgracia. Solamente tu serás, cabalas, no voy a mojar, y solas te quedarás, amable de tu desgracia. Solamente tu serás, cabalas, no voy a mojar, y solas te quedarás, amable de tu desgracia. Solamente tu serás, cabalas, cabalas, no voy a mojar, y solas te quedarás, amable de tu desgracia. que me digas que soy culpable, si es culpable no fui yo. que me digas que soy culpable, si es culpable no fui yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!